hola mi nombre es leoncio leonel y esto es un vídeo que va a buscar desentrañar las intromisiones de los estados unidos en asuntos colombianos analizaremos la actual situación pandémica a causa del cob y 19 y otras aproximaciones históricas para dar cuenta de la situación que se presenta en el marco de la relación económica y diplomática entre estos dos países la cual implica una discusión constante sobre la soberanía y autonomía de las autoridades e instituciones colombianas hoy nos acompaña un distinguido panel de analistas y expertos en temas de orden político y social entre quienes nos acompañan ruth silvia goldie steve dixon rachel doris basilio y quique benigno bienvenidas y bienvenidos al vídeo con más aspiraciones que un ciudadano estadounidense en la bolsa de valores esperamos lo disfruten ay qué rico 10 cosas que no sabías de la relación colombia eeuu la intromisión e intervencionismo estadounidense en el conflicto social y armado colombiano se presentan desde la segunda mitad del siglo 19 y se vislumbra a través del apoyo financiero militar y estratégico que brindan a nuestras fuerzas militares así como también la formación y estímulos que buscan la conformación de una alianza entre la población civil y las fuerzas militares para combatir la insurgencia en el territorio nacional pero rachel a mí me parece muy gonorrea de parte de los gringos que siempre inciten a la resolución violenta de los conflictos el apoyo militar ha sentado las bases para crear un sistema de eliminación física de los militantes de partidos políticos de oposición al gobierno y de líderes sociales importantes en la construcción de mejores condiciones para los territorios en donde el estado colombiano ha abandonado sus funciones es mucho pedir que nos dejen en paz para resolver los conflictos con otros métodos que no sea el plomo venteado pero como se te ocurre lo ves que sin la ayuda del gran imperio estadounidense los colombianos nunca podrán salir de sus niveles de atraso y nunca lograrán estar certificados como país el primer mundo debería ser más consciente de todas las ventajas que conlleva recibir ayuda militar no ves que los soldados colombianos son igual de disciplinados y valientes como los marines o los seals estadounidenses estadounidenses bueno pero toca mirar otras nociones de ese conflicto tanto urbano como rural y cómo se está usando la ayuda que se recibe pocas veces se ha visto como un territorio en disputa mejora sus condiciones una vez se despliegan las tropas las estrategias utilizadas hasta ahora sólo han escalado el conflicto y la lucha contra el narcotráfico en vez de procurar por la recuperación social y económica nada de eso el conflicto es sólo uno y está en el campo por eso se debe reforzar el aparato militar en esas veredas donde no llega ni el agua ni la luz porque así podremos darle mejor seguridad y más protección contra esos guerrilleros miserables que sólo trafican drogas y violan niñas indígenas por supuesto muchas de estas mujeres deben ser protegidas bajo el brazo siempre solidario de las tropas estadounidenses la verdad no entiendo cómo puede librarse una lucha ideológica sólo haciendo uso de la violencia no se supone que el reconocimiento de las divergencias entre los miembros de la sociedad y el derecho a participar en las decisiones políticas por parte de toda la población involucrada son fundamentales para la construcción de la democracia acaso no tenemos instituciones y mecanismos legales para organizar la vida en sociedad esto es muy cierto pero la democracia sólo puede ser construida por los agentes democráticos del país más grandioso y democrático del mundo no podemos dejar que los países construyan su propia experiencia democrática porque nunca lo hacen bien hay que llevarnos de la mano y si mantenemos una relación de dominación sobre estos pobres países lograremos instaurar nuestra ideología democrática por todo el imperio americano no creo que esta discusión puede ser más clara con respecto a las intenciones del gobierno estadounidense al ayudar a sus aliados más importantes en la región además en estos tiempos de pandemia es cuando más se necesita el apoyo solidario de las naciones para enfrentar un problema que afecta principalmente a los países que no se coordinaron con las potencias económicas para proteger a los mercados externos por la falta de coordinación entre los líderes de los países es que tenemos una situación crítica y es pertinente abrir procesos homogéneos para atender las necesidades de la sociedad capitalista no se puede parar la economía pero tampoco podemos otorgar muchos beneficios económicos a los más necesitados ya sabes el poder se mantiene con la miseria de los pueblos una situación muy aguda la que se nos presenta al llegar la pandemia global y ahora en qué situación nos encontramos con respecto a las ayudas ofrecidas por parte de los gobiernos más altruistas y protectores los paramilitares es un mal nombre que se le ha dado un grupo de campesinos honestos y trabajadores que sólo han buscado defender sus tierras del veneno socialista que inunda las tierras campesinas las armas en manos de ciudadanos no entrenados dejarían ver un orden social caótico basado en la violencia por eso se deben recibir ayudas militares y inteligencia para poder enfrentar las amenazas desde el aire con bombardeos y sin riesgo de afectar las comunidades democráticas y capitalistas que existen en todos estos territorios disputados la paz en las zonas rurales sólo depende de la cooperación de los habitantes con el aparato militar disponible pero cómo es posible que se incentive a los habitantes de un territorio a armarse y al mismo tiempo decir que existen intenciones de paz la violencia armada es un fenómeno que nos ha acompañado desde varios siglos atrás y sería acertado explorar otras formas de resolver las disputas por los recursos y el derecho al territorio creo que a las comunidades se les ha negado el derecho fundamental a la vida y a partir de esta violación del orden social es que se han establecido relaciones de dominación muy poderosas que no permiten un desarrollo político y económico diferente al propuesto por las grandes potencias consumidoras pero mucha violencia es mejor para el negocio pues yo recuerdo en el año 2000 un contrato por 12 millones de dólares que sirvió para instalar unos radares súper modernos en la base militar tres esquinas en caquetá en una base aérea muy bien equipada para hacer operaciones de inteligencia ya que era muy difícil bombardear toda la selva y a veces los guerrilleros comunistas se percataban del bombardeo antes de que cayera y se movían a otro campamento era preferible pagarle a unos pocos mercenarios privados para sacar estos comunistas de las tierras el presidente pastrana les despejó un pedazo de selva para que se reorganizaran los terroristas esos y con los radares recién comprados les pudieron dar información a los grupos de autodefensas para avanzar y cazar a estos guerrilleros despreciables ruth qué bueno que traes esa táctica a la discusión como dicen los manuales de guerra la mejor defensa y siempre atacar primero por eso les enseñamos a nuestras tropas a destruir siempre y preguntar después con eso no se le presta la oportunidad al enemigo de presentar pelea y la paz se mantiene bajo la supervisión de nuestros agentes altamente capacitados en mantener gobiernos democráticos además recuerda todo el bienestar que aporta una base aérea en el campo se puede tener transporte de alimentos de combustible de suministros médicos también de especialistas y maestros mejor dicho entre más bases allá más dólares para acá digo entre más bases allá más bienestar y democracia este ataque contó con el apoyo material y las instrucciones de eeuu para elaborar bombas de napalm que serían bombardeadas indiscriminadamente sobre la población civil no es correcto llamar población civil al grupo de guerrilleros que no quisieron entregar las armas y tampoco renunciar sus ideas rebeldes y violentas la ayuda norteamericana fue un gesto de apoyo para luchar contra estos bandidos pero no se supone que el imperio le da soberanía a los países para que actúen de la manera que consideran correcta ante sus problemáticas internas si los gringos colaboran en tanto de pronto no tendríamos tanta muerte en los campos colombianos también podríamos saber si un modelo diferente el capitalista es posible en nuestros territorios rurales siempre se ha sentido con fuerza un cambio en el paradigma hacia una socialista o incluso socialdemócrata anarquista se ha respondido aún con más fuerza por parte del estado para reprimir esta represión es necesaria no podemos permitir un ascenso de las fuerzas obreras al poder se tornaría rápidamente en una situación de caos y desorden la corrupción sería rampante y serían más profundas las divisiones entre las clases que producen y aquellas que disfrutan la producción es mejor si las familias tradicionales se mantienen en los puestos del poder público con esto procuramos la colaboración perfecta y armoniosa que siempre ha existido entre bogotá y washington la cooperación nunca siente mal si se trata de mantener el orden y la democracia en los países aliados esta surge durante la administración del presidente john f kennedy el 18 de mayo de 1964 con el fin de reprimir y eliminar los movimientos revolucionarios en américa latina el mismo se inició con el ataque a casi 50 campesinos en la vereda de marquetalia departamento de tolima en el centro del país aquel plan hace porque esta remitida la vemos en nuestros días más que justificada por el establishment y vigente parte de la doctrina de seguridad nacional en el que su gran componente fue el denominado plan cóndor con el cual se cometieron desapariciones forzadas torturas homicidios y otras cuantas atrocidades es que así es que toca duro con esos terroristas que pretenden desestabilizar nuestra tan sólida democracia con sus jerarquías naturales el ascenso social está ahí disponible para el que quiere el que quiere puede sin necesidad de comunismo ni anarquismo todo necesita un orden para que funcione pero con ese discurso usted está justificando el asesinato la tortura las desapariciones y muchas masacres todo bien en casa amiguito además siempre es la misma mierda acaban con los proyectos alternativos a la hegemonía a sangre y fuego esas personas a las que usted se refiere como terroristas eran campesinos de tendencia comunista articulados orgánicamente que desarrollan una lucha armada para conservar sus predios en áreas de colonización y para evitar la acción tanto de latifundistas como el ejército no no nada de proyectos alternativos lo que son es alteradores del buen orden que se escudan en las supuestas protestas esa fuerza letal del mejor y más poderoso aliado estados unidos era y es necesaria para no permitir que se secuestre la libertad que sólo de la mano del capitalismo se puede tener y si la autoridad serena firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta así como lo oye nuestras tropas colombianas han sido enviadas por los gobernantes de turno a luchar en corea es decir de 1950 a 1953 y desde 1982 hasta la actualidad han estado en el sinaí en egipto en una entre comillas misión de paz entonces los ofrecen para luchar en una guerra ajena pero si el pueblo colombiano ha recibido tanta colaboración de los norteamericanos con los conflictos armados internos sólo se puede esperar reciprocidad y prestar las fuerzas necesarias para la batalla por la paz lo cual nos incumbe a todos y aún mejor si van a entrenar con nuestros soldados y aprender las excelentes tácticas infalibles desplegadas alrededor del mundo en busca de llevar libertad y democracia eso no fue el batallón colombia soldados que fueron entrenados por los mejores militares gringos para ir a ayudar en la guerra en corea y que antes de irse mataron a tres estudiantes en una protesta recordemos que las fuerzas militares son una fuerza letal de combate no se puede pensar en resolver los problemas sociales con abrazos y gestos de buena voluntad se necesita una fuerza militar poderosa en conjunto con el aparato policial que dictamine cómo actuar frente a los desórdenes causados por los grupos inconformes de la población no podemos permitir que la paz se perturbe por unas cuantas protestas que nada tienen que ver con los procesos democráticos que se intentan mantener aquellos que no estén a favor del gobierno los consideramos enemigos del desarrollo y los métodos civilizados de reducción de conflictos además si no es mediante el uso de la fuerza y las tecnologías de vanguardia cómo se sustenta el gasto público en seguridad todos esos cascos chalecos botas uniformes misiles tanques granadas morteros bombas aviones fusiles municiones escudos pistolas lanzacohetes fragatas satélites radares radios gases lacrimógenos y minas antipersonales deben ser utilizadas por el bien de la seguridad nacional además no queremos interferir con los intereses de la industria bálica estadounidense ellos son muy amables por enseñarnos y dejar que usamos sus juguetes se tienen registros oficiales y para oficiales de los atentados contra líderes sociales y políticos campesinos e indígenas a través de la financiación y respaldo a grupos privados de asesinos a esto me refiero con la intromisión violenta de las instituciones gringas en asuntos internos colombianos cómo es posible que tantas violaciones a los derechos humanos y sobre el territorio sean aceptadas socialmente tanto aquí en el país como en Estados Unidos sólo se me ocurre una posible respuesta la industria militar estadounidense se lucra del conflicto interno colombiano y es propicio para ellos mantener los territorios en constante disputa con el fin de controlar posibles rutas del narcotráfico y así poder perpetuar la guerra contra las drogas a costa de vidas humanas de los campesinos y otros miembros importantes de la sociedad civil es cierto nos descubriste que vas a hacer al respecto marchar armarte llorar votar por el que digo Uribe no hay salida inclínate y deja que los grandes poderes capitalistas controlen los aspectos más esenciales de tu vida o pierden luchando contra el sistema bueno pasemos al siguiente punto por favor claro en esa época se formaron las escuelas de terror expertas en el uso de los métodos más crueles para la extracción de información de prisioneros políticos a través de experimentos secretos como por ejemplo el uso de lcd con fines de interrogación creando así el mito del suero de la verdad usado por tantos agentes encubiertos alrededor del globo esta información está totalmente fuera de contexto la cia es una organización que procura que sus métodos sean lo más secretos posibles y tales manuales no pueden hacerse públicos es pertinente mantener la confidencialidad para proteger la seguridad de los agentes para ocultar las cargas de responsabilidad sobre las operaciones internacionales que se llevan a cabo no se puede hablar de escuelas del terror ya que con estas prácticas de extracción de información lo que se pretende es precisamente combatir el terrorismo la cia ha sido muy cuidadosa en mantener una relación de cooperación proactiva en territorio colombiano y queremos que se mantenga así un poco se les ha olvidado bueno se nos acabó el tiempo fue un gusto tenerlos a todos y a todas en nuestro video esperamos que la discusión haya sido de su agrado y lo más importante que dios bendiga a américa y lo más importante que cuando la cia se han ayudó y lo más importante y la cantidad en el momento que cuando la cia se han ayudado a ser un problema y en el momento